Es viernes, motivo por el cual al canto para tener una sonrisa de oreja a oreja y arrancar este día de la mejor manera y como no podía ser de otra forma, Giorgini hace todo al pan, bien para el fin de semana. Todo al pan, gran desafío Giorgini, todo lo que hace en la parrilla lo hace en el departamento, ¿cuál sacás primero? A ver, voy a hacer, hoy te voy a enseñar 5 posibilidades de hacer sándwich en tu casa, dentro del departamento. El domingo está medio fresquito y no se sabe todavía, pero me mandé todo acá, todo acá al estudio, llenamos de uno. Mirá, lo primero que te enseño a hacer es el probo pan. Me encanta. Probo pan. Y tengo una... Me encanta. No, esa estaba enterada. Yo vi quién le metió ahí un... No, no salpique, no salpique. A ver, no voy a decirlo. Tenía una proboleta que ya estaba marchada para meterla dentro del pan. Sí, sí. Le falta un pedazo. No. Pa, pa. La carancheada. Saltán, ¿fuiste vos en tu cumpleaños ayer? Esta vez no fui. No fue, no fue. No, 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 no. Feller. Tan temprano no. Se vende solo por la cara. Sí, sí, no solo. Empezá a mirarle la cara. Mirá, yo se río. Yo se río solo. O sea, primero me chocás el auto, después me comió... No, 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 no. Volvimos a eso. No, no, no. Volvimos a eso. El auto te lo toqué un poquitito. Rayar te lo voy a rayar esta tarde. Y segundo, la proboleta me parecía que tenía una forma muy aburrida. Esa cosa circular que ya me dio un poco cansada. Un poco de creatividad le pusiste. Un poquito de onda. Pero a ver, ¿cómo se hace? Un buen sandwich de proboleta. Un buen sandwich de proboleta. A ver. Ese es el que nos sirve, por favor. Te lo pido, sacámelos directamente. A ver, proboleta. Sí. Estás en tu casa. No podés prender la... No te llega el sonido a la parrilla. Entonces, ¿qué haces? Viste que no podés... Querés poner el parlante para escuchar música. La parrilla no te llega. Entonces, agarrá la proboleta. Sí. Agarrás un poquito de harina. Ajá. Sí, fíjate. Ah, 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 ah. Muy bien, muy bien. Mirá, buena. Listo. Le va a dar una capa, una corteza, algo que va a hacer que tu proboleta se sostenga un poquito más. Perfecto. Sosteneme la proboleta. Qué lindo que suena. Muy bien. Bueno, entonces, ¿vos qué hacés? Agarrá la proboleta. Por ejemplo, fíjate cómo está esta, hermosa, sostenida. Mirá. Ay, una maravilla. A ver cómo está del otro lado, dorada. Debe estar riquísima. Es doradita, está hermosa. Mirá. Se ve ese doradito. Sí. Me lo va a dar la harina que tengo acá. Entonces, fíjate. Yo saco esta. Yo te estoy colaborando en sacar la otra. Pero esa no era la que iba a utilizar para hacer la presentación del santo. Sí, no, voy a tener que usar esta, Karina. ¿Qué vas a hacer? Ay, mirá lo que es esto, es el chiquitito que me encanta. Sí. Agarrá la proboleta. Sí. Y la pones. Y la pones ahí. ¿De acuerdo? Fíjate. Entonces, tenés la proboleta lista. Está lista, está perfecta. Sí. La tengo acá, reservada. La sacamos exactamente como vos decís, de un lado bien dorada y del otro todavía no. Todavía no, tiernita, que te quede hermosa. Ajá. Y ahora, ¿qué haces con eso? No sabemos. Morrones. Sí. Estupendo. Morrones. Los empezás a quemar. No tenés la parrilla. No. Agarrás, tirás una chapa, una sartén grande, una asadera gruesa, lo tirás arriba de la hornalla y los empezás a quemar, ¿ves? Perfecto. Voy quemando el verde, voy quemando el rojo, el amarillo, todo. Ok. Una vez que están quemaditos, los empezás a pelar. Claro. Si querés con chorro de agua, podés pelar los morrones que te quedan maravillosos, ricos. Sí. Esos morrones, los pones ahí en la parrillita, fíjate que le estoy dando un poquito de color. Al lado me estoy cruzando con un vacío que viene más tarde. Ay, ay, ay. Qué rico. Guarda que te... Todos los secretos del vacío. ¿Y la morcilla? Es la morcilla. Digo, para que sepas, hoy cinco sándwich distintos. Muy bien. Saca, Santiago, este es solo el primero. Ese es el primero, mirá. Quedate para ver cómo es el vacío, hoy va a pasar de todo y en un ratito nada más te contamos en qué se transforma el zoo, en qué se transforma el zoológico con Andy Freire que ya está acá en nuestros estudios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, importante. Sí. La prueba está lista, la tenés reposando. Los morrones están perfectos. Sí. Una pasta rápida, pero rápida, de aceitunas con un poquito. Guarda que tengo acá el vacío, loco. Muy bien. Una pasta de aceitunas con alcaparras y albahaca. Ay, qué rico. Te acuerdo, le queda buenísimo. Y le sigue canacheando. Sí, sí, sí. No la tregua, no la tregua. No, la va a desaparecer. No me pediste que lo saque. Sí, tenés razón. No, o sea, cuando tenés razón, cuando tenés razón... Vos me pediste, sacalo de acá. ¿Qué voy a hacer con la comida? Es un buen alumno, Gerard. Muy bien. Obvio, obvio. A mí me piden agua. Claro. Muy bien. Perfecto, ahí va. Muy bien. Ponemos aceitunas negras, por supuesto, descarosadas. Por supuesto, obvio. Y ponemos también un poquito de alcaparras. ¿Qué le puse entonces? Aceitunas descarosadas. Albacaca, alcaparras. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahí va. Todo esto queda buenísimo, está tremendo. Una rica pastita. Le ponemos aceite de oliva. Sí. Una tapenada. Claro. Sí, una tapenada que queda genial ahí. Mirá. Y lo empezás a licuar. ¿De acuerdo? Quiero una pasta, no quiero una salsa. Claro. El primero de todos los sándwiches que te voy a hacer el de hoy, el sándwich de proboleta. Sí. Es el número uno de todos los que te voy a enseñar a hacer. Ay, por Dios, qué rico todo. Pasta que está genial. Pasa que solamente la licuás ahí. Sí. Y regulás vos el perfume que querés de albahaca. Mucha albahaca, poca albahaca. Es a gusto. A gusto y pH. No te falta ponerle sal. Nada. Nada, nada. Así como está. ¿Y ahora? Primero te lo armo acá. Mirá la pastita loca. Mirá. Esta pastita loca te sirve. La guardás una semana en la heladera. Te sirve sin problema para cualquier tipo de sándwich o preparación. Muy bien. Después agarrás unos cherries. Sí. Los ponés al lado de, mirá. Ahí va. Los morrones. Los morroncitos. Te tiro unos cherries ahí. Le tiro una pizca de sal. Sí. Le ponemos una pizquita de pimienta. Qué bien. Y te armo. Esto, imaginate la situación. Llega Gerardo y le dice, ¿qué hace Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Sabes lo que tengo para vos? Bien, muy bien. ¿Vos? Mirá. Te estaba esperando. Te estoy esperando. Te corto cuatro la proboleta con la pastita de aceituna. Bueno, perfecto. A propósito, ¿te querés que hacer conmigo? Bueno. Arrodillate, por lo menos. ¿Nada? Nechito. El amor se pide de pie, chico. ¿Sabes qué? Sí. Sí. Vamos. Me encantó, me encantó, me encantó. Fijate, mirá cómo te arroba. El morroncito. Morroncito. Ese que pusimos a quemar, que le sacamos la piel, que lo calentamos otro poquito. Por favor, lo vas salteando un poquito ahí, mirá. Lo sumamos a nuestra proboleta. Quiero decir que estamos haciendo una proboleta en uno de los días de más información del mundo. Por lo que pasó en Gran Bretaña, por lo que está pasando en tribunales acá. En un ratito te vamos a contar todo lo que pasa y vienen a explicarte en qué se va a transformar el zoológico. ¿A dónde van a ir los animales en un ratito nada más, en tres minutos? Dígame. Ahí va, perfecto. Mirá, vamos con tomatito. Sí. Tomatito. Y agarrás un pancito para mí. Sí. ¿Cuál es el pan que mejor le va a la proboleta? El miñón. Ah. El miñón. El miñón. El miñón. El miñón. El miñón, chicos. ¿Tenés bien la proboleta? Sí, sí. ¿Tenés pan? Claro. ¿Tenés pan miñón? Porque por supuesto también es una cuestión de gustos, pero es verdad que cada pan... Sí. ¡Uy! Tiene su particularidad. ¿Para quién es? No sé. El rico rico. Está por comérmelo yo. No, no. Es para vos. Es para vos. Es para él. Es para él. Lo vas a arrancar así. Se lo merece. Nunca pasó. No pueden seguir hablando. Nunca pasó. Nunca pasó. Se lo merece. Vamos, Jorgini. Fue a creer. Qué boquita, ¿eh? ¡Bravo! ¿Qué tal está? Qué rico. No, tres veces. Acá estamos, Jorgini. ¿Cómo va eso? Pepe, nos traigo lo que le pedimos de regalo con el van. Uy, de todo le pidieron, ¿eh? Se fueron un poco. A ver. Bueno, muy bien. Escuchame. Hicimos la proboleta. El primero. Riquísimo. Cinco. Cinco sándwiches. Cinco sándwiches para el día de hoy. El primero fue la proboleta, que es extraordinaria. Súper. El segundo. Ahí está. Se va la segunda. El morcipán. Uy, qué rico. Desarrolle. Desarrolle. Para mí, para mí, el morcipán tiene que ir dentro de un pan. Crocante por fuera, tierno por dentro. Ajá. Y yo digo siempre lo mismo. Ese pan es el pan, esa baguettín cortita, chiquita. Baguettín. Baguettín. ¿Cuál sería? ¿Qué se llama, eh? El nombre técnico es una baguettín. Sí, 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 lo sé. Es una baguettín pequeña. Es riquísimo. Esa. ¿Sabes dónde la venden? ¿Dónde? ¿La panadería? En el supermercado chino. En el chino. En el chino. Ah. Internamente, siempre decimos, che, traemos el pan del chino. El pan del chino son estas baguettín. Sí. Estas baguettines. Que a veces te las pueden vender. Incluso a vos, que estás en tu casa, te la venden sin cocinar totalmente. Te la venden precocida. Ah, mirá qué bueno. Dato, dato. Vas al chino, espera, no me la des cocida, me la das precocida y te la venden. Y te la venden. Es decir, ¿me mandó Santi de Morphie? Ah, mirá. Obvio. Sí, va a quedar como le mandó Santi de Morphie. Te la venden, en serio, pedilo, pedilo que sale. Bueno. ¿Y qué lo ponés vos, a calentar? Pongo a calentar, me gusta que esté tostada. Sí, a mí también me gusta que esté tostada. Así, que esté tostada, chicos. Mirá, fundamental. A ver, contame. Vamos con la morcilla. La morcilla. Sí. Sí, es un producto que realmente se puede consumir, si querés, crudo. Así como viene. Crudo no. Sí, que en realidad está cocido. Está cocido, pero frío. Sin calentar, claro. Exactamente. Pero nosotros lo vamos a calentar, que es lo que hice yo acá. Sí. Lo fui calentando, ¿eh? Que se vaya entibiando, lo tengo tibio. Por otro lado, cebollita de verdeo. Sí. Sí, cebollita de verdeo. La voy a cortar finamente al bies. Lo verde también. Todo, justamente iba a decir eso. Fíjese, la parte verde, la parte blanca, la parte violeta. Toda la cebollita de verdeo. Todo. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí va. Todo cortarlo al bies para que haya más cantidad de superficie, que vaya a dorarse. Sí. Porque yo lo voy a hacer un salteadito rápido. Un salteadito rápido. Todo en la chapa. Todo en la chapa. A ver, te agarro antojo de todo al pan. A mí me encanta. Morfi al pan el día de hoy. Te agarra antojo. Decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Prende el extractor, abrí la ventana, se te llena la cocina de humo. Pero vos contento. No, no, paso por eso. Pero vos contento. Sí. Entonces agarrás una chapa, por ejemplo, en la sartén grande y empezaste a calentar qué cosa? La morcilla. Calentaste el pan del chino. Fuiste al chino y le dijiste, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Chin, chong. ¿Qué sé yo? Chin, chong. Necesito el pan. Me llevo el pan. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vale eso. Qué bien está los viernes. Me encanta, los viernes es pop. Aparte me preparo, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Eh, Morphi Café, chicos. ¡Claro! 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 A las 14 horas, buenísimo, imperdible. Pero me voy entrenando, ¿sabés para qué? ¿Para qué? La peli a Morphi, chicos. ¡El domingo! En la mañana, música, humor. Obvio. Qué bien se pasan los domingos, ¿no? Qué lindo. Ya como la pasamos bomba. Bomba. La verdad, me encanta. Bueno, entonces puse un poquito de aceite, un poquito de sal, cebollita de verdeo. La cebollita de verdeo estamos salteando. 10, 10, exactamente. Ponele onda a este, porque este sabés para quién es, ¿no? ¿Para quién? Acá, el de Morphi. No. Para Malena. ¡Ah! ¡Apa! Mirá Malena. ¡Muy bien, chicos! Bueno, es tu momento, Malena. Es mi momento. Perfecto. Tenemos la morcilla. Abrimos la morcilla, porque va a ser... ¿Por qué? A ver. Ojo con mi morcilla, ¿eh? No lo acimes. La voy a desmenuzar. No, cuidado. Ahí va, la voy a desmenuzar. A ver, fíjate. Abro ahí, pequeño tajito. Tranqui, Rodri, tranqui. Ahí va. Este es el secretito. ¿Para qué? Abrimos ahí un tajito. Voy a sacar ahí, mirá. ¿Por qué? Porque voy a agarrar la morcillita. Mientras tanto, mirá, mirá, mirá. ¿Le sacás la piel? Le saco exactamente la piel, la tripita, básicamente. Sí. Porque tiene la morcilla. Entonces vos agarrás esta morcilla y te quedás con la pulpa de la morcilla, chicos. ¡Epa! Bueno, rico esto, ¿eh? Rico de verdad. Gracias, cariño. Bien, después, a esto le voy a mezclar la cebollita de verdeo. Ah, qué bueno. Perfecto. Cebollín de verdeo. Ahí, salteadito rápido, ¿eh? Un poquito de aceite de oliva. Nada más que eso. Mezclo. ¿Y a ustedes les gustan los ajíes en vinagre? A mí sí me gustan. ¿Te gustan los ajíes en vinagre? Sí. Perfecto, bueno. A mí también. Es por eso que le voy a poner un ají en vinagre acá. Fíjate. Qué rico. Pero este solamente crudo, el de la latita, ¿eh? De acuerdo, ahí. Sí. El del frasquito. Al bies. Al bies. Me sorprendiste porque nunca supuse que ibas a sacarle la piel a la morcilla. No, era fundamental. Yo me imaginé que iba a comer un pedazo de morcilla, así tipo en sándwich. Alena, por favor. Me iba a manchar. Ya está pensando en todo eso. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me hace acordar? ¿A qué? ¿A qué? Te dije Morphe Café el lunes de las 14 horas. Bueno, te pido a vos que me mandes tu video con el hashtag. Hashtag. Con hashtag Morphe Café. Morphe Café. ¿Sabés qué? Quiero que me digas. Que me digas. Che, Santi. Sí. Mirá, a ver. El numeral es básicamente. Sí. Quiero que me digas. Mirá, esto lo cocino, lo aprendí a cocinar o esto me encanta cocinar y se lo dedico, por ejemplo, a Karina Zampini. Ah, mirá. Mirá. Una cosa así como sería, por ejemplo, fijate como... Queremos ver a la gente cocinando. Obvio. Una comida dedicada. Quiero ver a la gente cocinar que se va a ver acá en Morphe Café. Buenísima y dedicada para alguien. Obvio. Por ejemplo, mirá, sería algo así. Mirá, hola, Santi, ¿cómo te va? Mirá, estoy haciendo un sándwich de Morphe Pan con cebollita de verdeo. ¿Y se lo dedico a? Sí, para. Para. Ah. Ahí está. Tengo, tengo 15 segundos, 15, 20 segundos. Me encanta, mi dedito. Sí, con un poquito de ají para mi amiga Malena. ¿Vale? Te dedico este sándwichito. Qué bueno. Bravo. Arranqué con una proboleta que la empecé a hacer con unos tomatitos, un poco de morrón asado. Tremenda. Fabuloso. Voy marchando, voy marchando uno para que lo vayan viendo. Proboleta riquísima en pancito estupendo para los que no comen carne. Cari. Escuchame una cosa, estamos todos muertos de hambre. Sí, sí. ¿Sabés? Decime. ¿Qué querés que haga? No, eso, que vayas armando. Lo voy a armar. Que nos muestres. Mirá, te muestro una rapidita. Claro. Un poco de proboleta, un poquito de... Yo quiero de este, ¿eh? ¿Esta tenés? Sí, con morroncito, tomatito. Morroncito, tomate ahí. Qué rico todo. Qué rico. Mirá, mirá, mirá. Y lo vamos marchando. Uno listo. Esto lo acabo de mandar. Me mandé uno cuando arrancamos, perfecto. Ese por un lado. Sí. Por otro lado. Vamos, vamos acá. Vamos con el otro. Vacío. Sí. A ver, ¿se te complica la parrilla? Claro, imagínate que el domingo va a llover, Santi. Obvio, no, no te preocupes. ¿Qué hicimos? Vacío al horno. Vas y pam. Agarra el vacío. Hay vegetarianos en la mesa, ¿eh? Claro, estamos preparando. Agarra vegetariana, sale por boleta. Claro, compra boleta. Exacto. Con los tomatitos asados, obviamente. Después tengo un vacío que lo llevé al horno. Lo amasé un cachito con chimichurri. Sí. Es clásico, chimichurri. Claro. Lo amasás, lo mandás al horno. Sí. Y lo dejás que se cocine, que quede bien tiernito. Después, lo sacás a la sartén. Lo bañas un poquito con chimichurri. Sí. Ahí va, mirá. Con chimichurri. Estupendo. Elegís el pan. Sí. Un pasito caliente, grandecito. Y lo armamos. Y armamos, sale. No necesita mucho más tampoco, ¿no es cierto? Nada, nada. Está súper tierno, riquísimo. Bueno, a preparar, Santi. Hace mucho porque tenemos mucha hambre. Hace mucho porque tenemos mucha hambre.